hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores con el juego ni for a speed muy bien recuerde que en el último vídeo habemos hecho una prueba contra o bueno que melissa no se había invitado contra un círculo de corredores y demás entonces vamos a continuar ese o esos retos mira ya tenemos tenemos el primero que fue completado ahora dice el duelo de pepinazos camuflados no van a 7000 y 18 de reputación 18 mil que no te entre el sueño entre las largas carreteras de este sprint a alta velocidad bueno este carro va a ser perfecto para ese sprint eso sí te lo aseguro y creo que no estamos lejos vamos a ver si es que estamos lejos por bocón menos o pasa por bocón sin embargo vamos a ir a toda máquina en el anterior prueba fueron un óvalo de dos de dos carreras y la verdad me fue mal en el primer óvalo no sabía que era de dos y me puse a reiniciar la carrera sin embargo en la segunda ya pude pero algo pasó y nunca vi los los competidores de pues no sé qué pasaría si se estrellaron algo pasó no lo sé entonces como que le faltó un poquito de emoción y picante sin embargo ganamos la prueba algo raro que está pasando después de las últimas modificaciones en el auto es que empieza empieza a tomar así mira ven que como que como que el carro se va para un lado y para otro no sé que sea no sé si son las llantas o demás pero a veces que resulta un poquito difícil controlarlo pero es mejor que la versión anterior porque es así nada que nada nada de nada pero muy bien muy bien duela de pepinazos camuflados vamos a iniciar muchachos a ver cómo nos va supera al eddy challenge 2 preparadas a darle caña bueno esto es por tiempo esto lo que nos gusta un 923 mira cómo los hemos dejado botados mira cómo los hemos dejado botados y vuelven otra vez los problemas de las derrapadas aunque allá como que también se quedaron eso estuvo cerca o no bueno muy bien están bastante lejos entonces ahora vamos por el récord de hacerlo rápido no sólo bien sino rápido 723 bueno hay que cruzarnos acá parece y luego de nuevo hacia este lado bueno alguien ha abandonado la partida voy voy muy bien una recta posición 1 nadie nos gana definitivamente este lo que lo que le hace falta en derrapes le sobra en velocidad mira eso 326 sin despeinarnos muchachos sin despeinarnos está más que perfecto oh si 329 vamos vamos a por el récord maldito camión la meta y subimos de nivel y hemos terminado esto fue bastante fácil fue bastante fácil posición 1 el locos lo tuyo no es normal guay de verdad bueno estuvo bien tuneado tatata 33.000 no sé el speedlist como nos vaya primer lugar jaja y superado 2 de 15 melisa llama hola soy melisa de nuevo te diría que estoy flipando pero sinceramente no soy fácil de impresionar ok lo que ya dice algo de ti la siguiente carrera está preparada mira la app vale vamos a mirar la app vamos directamente a la carrera ya tenemos algo más de dinero para seguir mejorando muy bien coge atajos en la intensa prueba por tiempos de esta montaña mmm ahí tal vez nos puede costar un poco si mira es la ruta de es la ruta de esto lo mejor es ir al garaje es mejor o bueno eso creo y veremos a ver si podemos hacerle algo más a al coche por lo menos en estabilidad y demás a ver si mejora ese esa cosa que se tiene que se va para un lado y que se va para el otro muy bien falta estética también sistema de refrigeración colectura de entrada sistema convulsible bueno este si nivel 41 estamos lejos de eso encendido tampoco nivel 29 30 34 Amy Amy 35 37 o bueno por tiempo otro rellenado por tiempo por acciones ah bueno todavía no falta nada 36 bueno ahí no no ah bueno estarán de referencia agustable que podrán estar moderna ok ok bueno más llantas frenos no hay más tampoco para el estabilizador nivel 28 creo que no vamos a poder comprar mucho eh pues veo que no yo creo que ya dimos la vuelta si muy bien entonces vamos a ver acá hay piezas ah ah mira podemos venderlos y demás no pero por ahora no vamos a venderlos pero todo más adelante vamos a ver entonces algo de pintura y diseño pintura un robo no estaría mal a ver tener un robo más vivo ah este yo creo vinilos a ver está bien bueno hay como por poner algo el robo me gusta guardar los cambios muy bien compartir diseño ah bueno compartamoslo has ganado trofeo artista de diseño muy bien personalización estética a ver que podemos hacer uy vamos a armar bonito este me gusta no hay piezas de distanieles si este me gusta muy bien ah desbloqueado retribusores guardabarros trasero este está bien para combinar con los de adelante luces traseras está mejor que el de las de Mazda y este le da un poquito más de presencia llantas combinar llantas combinar llantas pero creo que los rojos nos vendrían bien para combinar en color unos Brembo creo que estos estarán bien estos apenas estos apenas no pero son los mismos no? hayamos los mismos ahí ajustes de manejo bueno creo que vamos a ir dependiendo de eso más para agarre más para derrape rápida yo creo que esta así miremoslo así a ver si esa cosa ah harto hicimos no? ah no si está bien personalización ver coche creo que eso es todo vamos a salir a hacer la siguiente misión a ver como va de tiempo doce minutos oh! está temprano este videito no vamos a tener ningún problema por ello parece eres te crees tan rápido una contrarreloj los números no mienten muy bien vamos a ver sin embargo vamos a tomar algo de agua tomen agua muchachos es saludable muy bien entonces oh! Robin me llama a ver oye soy yo me da que me estoy poniendo plasta pero en serio no puedes pasar de esos tíos no si quieres ser uno del equipo espero que no estés dudando porque más o menos me la juego por ti fresca fresca Robin no te preocupes sin embargo estamos en a this challenge creo que parece que está lejos doce kilómetros señor oh! bueno muy bien entonces vamos uy! venía rápido a ver ah! y ahora vamos a tomar por este lado ah! 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 Bueno, medio kilómetro Creo que al final del túnel está, sí Prueba por tiempos, vamos a ver Supera el Edit Challenge 3 Vamos a ver entonces esta cómo nos va Bueno, es por tiempos, eso puede que nos beneficie un poco Por lo menos para el coche que tenemos Eso no es bueno Oh, ese es un buen derrape Oh, rayos, maldista sea Ah, como no vamos a stregar ahí Ah, como no vamos a stregar ahí Maldición, bueno, vamos Vuelta, muy bien, una nueva vuelta Oh, cero y van dos En el mismo maldito lugar Bueno, voy a la cabeza de todas maneras Espero que en la tercera la pueda dar bien Sin ese maldito atercado Bueno, vuelta también Bueno, muy bien Vamos a disminuir la velocidad Eso era, ¿no? No siempre, siempre es acelerando Bueno, creo que esto va a ser nuestro mejor tiempo Esta vuelta, si nada sale mal Si nada sale mal Ya estamos aquí de la meta Oh, por ahí murió ese carro Bueno, muy bien Vuelta rápida, 39 segundos Nuevo récord personal Vamos a ver Uy, ya duele Que estar acá sentado Apocalipsis movilístico Bueno, muy bien Bien, 29 mil No creo que sea mucho Para superar por lo menos La speed dips Que tenemos Sin embargo, pues Debemos tener como buenos puntillos Vamos a ver No, mira Cuarto lugar Nos fue mal Hola, soy Melissa de nuevo Has dado caña Para llegar hasta aquí He colgado la siguiente ronda en la app Échale un vistazo Chao De una, de una Vamos a ver Cuarto, 7000 Karma sobre ruedas Una vuelta rápida Por San Pedro Será suficiente Rápida Nos encanta eso Rápido Oh, 11 kilómetros Bueno, vamos hasta allá Vamos hasta allá Bueno, menos de un kilómetro Dando hace la vuelta Y ahí está Muy bien 46 mil Uy, sí que le fue bien a Al primer lugar del Speedwell Karma sobre ruedas Bueno, vamos a ver Supera el Elite Challenge 4 Bueno, también es de tiempo Así que yo creo que nos va a ir bien 5 de 12 Se escorta Ay, señor No, no voy a hacer caso No lo voy a parar Porque voy perdiendo Bueno, yo creo que Ahí no Yo creo que ahora sí Hemos llegado al límite Porque nos han dejado Botados 4 de 4 No En este ya no damos la caña Ya tenemos que esperar Hacer otras misiones Para poder Poner el cargo oculto Y que nos dé Para esto Porque no 9 de 12 Y esto Muy lejos de Bueno, ya viene la meta Bueno, por allá Por lo menos debo Pero mira Estamos al nivel De la policía 9 de 12 Esta va a ser la última vuelta Y vamos Reguramente a perder 11 de 12 Segundo lugar 27.000 Bastante bajo Es que no nos ve Nada bien Bueno, definitivamente Bueno, llamada de Manu Dime que no te ha rajado Vamos colega Tenemos toda la montaña Para nosotros No me dejes tirando Tío La verdad La Rx7 Pocas utilizadas La he visto Vamos a ver Bueno Mensajes Ah, bueno Entonces Hay misión de Robin Creo que no Bueno ¿Qué será de Robin? Anar sprint Estará muy lejos ¿Cuánto vamos de video Muchachos? Uh, media hora Bueno, ya casi vamos a acabar Entonces vamos a ir primero Al garaje Creo que voy a cambiar De carro Sí Lo han oído bien Igual no le podemos meter Más al Rx7 Y No me ha gustado mucho Por lo menos No el manejo Vamos a seleccionar Más bien Nuestro Subaru Vamos a ver Si le podemos meter Algo más Bueno, sí Pero le baja La velocidad Y Los caballos Suben A ver Bueno Velocidad punta Caballos Y demás Bueno Vamos a colocarlo Porque qué más Ahí van subiendo Los caballitos Los caballos Muy bien Bloque del motor Y creo que ya se nos acabó El dinero Bueno Creo que podemos comprar Algo más Esto está bien Colector de escape No sé si de pronto Algo más Uy, sí Bueno y con eso Nos vamos Volver a nuestro Subaru Es espectacular La verdad El Rx7 Tiene mucha potencia Y demás Pero Sí que cuesta Conducirlo Vamos a ver Ahora entonces A nuestro Subaru Cómo va a quedar Con esas nuevas prestaciones Que espero Que sea Muy bien Y pues Sumándole Esto Y vamos a ir pensando También en nuestro Tercer coche Por ahora Vamos entonces A elegir A lo de Robin Que está muy cerca Ojo Subaru Como te extrañé Colega Lo dicen en el juego Es que veo esa belleza Que es el confort No Definitivamente Rx7 No fue muy buena elección Bueno Muy bien Y ya lo encontramos Bueno Francis Cabrera En nuestro Speed World Va en primer lugar Con 31.000 Vamos a ver Si podemos hacer Algo mejor que eso Gana el sprint Contra los aspirantes locales Bueno Vamos a ver Yo creo que sí Yo creo que sí Llamo a nuestro amigo El Subaru Y es por tiempo Lo que nos gusta Muy bien Muy mal Muy mal Muy mal Pedro Se estrellaron ellos También Y yo quedé Atrasado No me importa Vamos a alcanzarlos Bueno Pasamos al primero Muy bien Muy bien Vamos a lograr la posición 1 Perfecto Perfecto Posición número 1 ¿Qué diferencia con el Rx? No muchachos Miren eso Miren eso ¿Qué diferencia? Bueno 21-23 Primer lugar Minuto 37 7.000 Vamos a ver Si podemos Por lo menos Pasar el Speed World Todo un equipo De demolición En un solo Tío Creo que No alcancé a leer 29.000 Bueno Creo que Segundo lugar Si no estoy mal Tercer lugar Más o menos Segundo lugar Francis nos ganó Espero que Recibas este mensaje Porque Lo hemos conseguido Esta noche Vamos a derrapar Con los Rispy Dead Y los que ven aquí La noche Será legenda Ya te lo juro Venga Nos vemos Wow Bueno Muy bien Derrapar Este carro Es perfecto Para lo que queremos Pero Hemos llegado Al final De este video Ya se nos Se llamó El larguillo Entonces Muchas gracias Por estar acá No olviden Que pueden comentar O hacer sugerencias Preguntas Lo demás Lo que sea Todo por Tratar de ayudar Vale Y Muchas gracias Si no se han suscrito Y les ha gustado El contenido De nuestro canal Los invitamos A que se suscriban Es gratis Y eso Nos ayudaría muchísimo En serio Para Seguir Haciendo Lo que hacemos Muchas gracias Por estar acá No olviden Que soy Andrés De Call Gamer Nos veremos En una próxima ocasión Chao Chao Y una vez más Hemos llegado A la sección De Call Gamer Saludando Un pequeño espacio Dedicado a ustedes A todos los que nos soliciten Un pequeño saludo Así como lo ha hecho Nuestro amigo Ivo La banda El único De momento En donde nos dice Mándame Un saludo Call Pues Ivo Muchas gracias Por participar Y te envío Un gran saludo No olvides Que si no te has suscrito Al canal Te invito A suscribirte Muchas gracias Por participar Y espero verte Pronto Por aquí Hey tú Si tú amigo Quieres salir En uno De nuestros Videos Pues es muy fácil Lo único que tienes que hacer Es darle al botón Compartir En nuestra red social Facebook A cualquiera De las publicaciones Que tengamos ahí Y que obviamente Redirijan a uno De los videos Del canal Y ya Eso es todo Facilito Sencillo Automáticamente Quedarán inscritos Para participar En la sección De Callgamer Saludando Que hace algunos videos La inauguramos Así que anímate No te lo pierdas Te espero No te lo pierdas Gracias Gracias.